Como muchos sabréis, el mercado de la NBA está llegando ya a su fin. Por ello, muchos equipos están intentando moverse para intentar conseguir piezas claves y otros están intentando moverse para intentar deshacerse de buenos jugadores y empezar a hacer tanking. Así que vamos a empezar a mirar un poco los rumores y todas las negociaciones que se están produciendo en el mercado. La primera viene de mano de Shams Charania, un periodista bastante famoso que seguramente muchos conoceréis. Y bueno, este dice que los Nuggets y los Miami Heat están interesados en Groove Holiday. Groove Holiday, supongo que sabréis quién es, es el base de los Pelicans. Yo pienso que esto será clave para lo que hagan los Pelicans en el futuro. Pero si este año quieren tanquear, es decir, perder muchos partidos para conseguir un buen pick en el draft, van a traspasar a este jugador seguro y posiblemente a Reddick también. Pero si lo que quieren es ir a por el título, este jugador se va a seguir en el equipo. Así que hay que estar atentos a ver qué hacen los Pelicans. Bueno, el siguiente rumor es Covington. Muchos equipos están interesados en Covington. Covington es un jugador bastante completo. No es una estrella, pero es un jugador que es bueno defendiendo. Es bueno en la faceta del ataque. Tiene un contrato muy corto. Como dos años y 25 millones, bastante bajo. Y es bastante interesante para muchos equipos. Este rumor nos lo trae Mark Stein, del New York Times. Y bueno, según dice Minnesota, según dicen estos periodistas, Minnesota pediría dos primeras rondas por Robert Covington. Yo no lo veo exagerado. A ver, también depende cómo sean esas rondas. Si son de la posición 20 a la 30, no lo veo muy descabellado. Así que veremos qué pasa. Bueno, el siguiente rumor lo trae Adrián Wojnarowski. Supongo que muchos sabréis quién es. Vamos, es una leyenda. En lo de los traspasos. Se anticipa siempre a todos los traspasos. Y bueno, este dice que los Rockets estarían pensando en traspasar a Clint Capella. Además, uno de los equipos con los que están negociando son los Hawks. Y los Hawks también están negociando por Steven Adams y André Drummond. Así que se ve que los Hawks quieren hacerse por con un pivot. Que para mí, yo lo veo un poco de tontería. Porque justo los Hawks tienen a Jason Collins. Yo intentaría ir a por un buen 4 o un buen 2. Más que por un pivot, pero bueno, ellos verán. Además, los Rockets. Se ve que quieren quitarse a Clint Capella. Yo lo veo bastante normal porque los Rockets con Capella no juegan mucho. Supongo que harán un alero defensivo. O otro jugador que sea defensivo principalmente. Porque el ataque se concentra en Westbrook y Jardena. Así que veremos qué va pasando en el mercado. El siguiente rumor es de los Clippers. Los Clippers se ve que quieren conseguir más jugadores. Más profundidad en el banquillo. Y según Mark Stein del New York Times también. Dice que los Clippers estarían interesados en jugadores como Steven Adams, Drummond y Aaron Bynes. Yo lo único que veo factible que lo consigan es el de Aaron Bynes. No creo que consigan el de Steven Adams o André Drummond, la verdad. Porque a la vez no pienso que vayan a deshacerse de grandes jugadores que tienen Clippers. Y probablemente los Pistons o los Thunder pedirían algo más por ser jugadores. Así que vamos a pasar al siguiente. El siguiente es de los Knicks. Bueno, los Timberwolves. Según el de Athletic, el medio de Athletic. Según una cuenta que hay en Twitter y bueno, es un medio de comunicación. Dicen que los New York Knicks y Timberwolves están en negociaciones con los Warriors por Danilo Russell. Yo pienso que Danilo Russell quedaría mejor y es más fácil que vaya a los Timberwolves. Pero a saber qué le están ofreciendo los Knicks. Igualmente Danilo Russell es un gran jugador, tiene un contrato bastante largo y pienso que cualquiera podría ganar. Así que veremos. El siguiente rumor es sobre Dennis Smith Jr. Un jugador que muchos conoceréis. Sobre todo desde sus años andadas. Y bueno, este jugador este año no ha sido su mejor año. A promedio 5,2 puntos, 2,8 asistencias. Y 2,8 rebotes y 2,1 asistencias. Y bueno, como ya he dicho, no está siendo su mejor año. Pero veremos, supongo que algo verán estos equipos que están interesados en él. Supongo que aún confiarán en él. Este rumor lo trae Mark Berman de New York Post. Y bueno, dice que Orlando y Minnesota estarían interesados en él. Yo creo que si Minnesota se hace con Danilo Russell, no van a ir a por Dennis Smith. Pero bueno. Bueno, el siguiente rumor es de Bogdan Bogdanovich. El jugador de los Sacramento Kings. Este rumor lo trae Zach Lowe de ESPN. Y bueno, dice que los Lakers y los Hornets han preguntado por Bogdanovich. Además, se ve que los Lakers han estado pensando en un intercambio Kuzma y Bogdanovich. Pero no han llegado a un buen puerto a estas negociaciones. Es más, los Lakers ya han dicho que Kuzma no está en el mercado. Y luego los Hornets. Yo no sé por qué están interesados en este jugador. Porque se ve que quieren juntar a Rozier, Graham y Bogdanovich. Para completar un, como se podría decir, un Big 3. Pero yo a ninguno de los tres jugadores los veo como para hacer un Big 3. Son buenos jugadores, pero no son estrellas. Entonces lo vería un poco estúpido. Encima, el contrato de Bogdanovich acaba este año. Y tienen que renovarlo y va a pedir un montón. Así que yo lo veo un poco estúpido, pero bueno. A ver qué hacen los Hornets. El próximo rumor es sobre los Cleveland Cavaliers. Lo trae Chris B. Haynes de Yahoo Sports. Y es que los Cavaliers se han puesto en el mercado a Tristan Thompson. Además, Kevin Love también está en el mercado. No sé qué pensar de este movimiento. Supongo que querrán buscar rondas del draft. Pero yo veo muy difícil que pueda mover el contrato de Thompson. Y el de Love. También lo veo difícil porque es muy largo. Así que habrá que ver qué va pasando con este equipo. Vale, el último rumor que os traigo es sobre los New York Knicks y Marcus Morris. Bueno, este jugador, Marcus Morris, como sabréis, firmó un año 15 millones. Y según ESPN, este jugador querría continuar en los Knicks. El problema que yo veo de esto es que si está haciendo unos grandes números, está promediando 19,4 puntos, 5,5 rebotes en 32,2 minutos de juego. Lo está haciendo muy bien, está haciendo el líder de estos Knicks. Pero este jugador va a pedir una billonada, va a pedir una burrada. Y sí que puede continuar en Knicks si quiere. Pero como los Knicks lo renueven, van a estar jodidos por bastante tiempo. Porque este jugador está promediado tanto por el equipo en el que está, pero no es una estrella. Y bueno, hasta aquí todos los rumores. Mi Instagram es Willyverson, por si queréis seguirlo. Ahí pongo vídeos de NBA y más cosas. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle al like. Y adiós.